así queda como estaba clic afuera, así le seleccionamos y quiero que me pongas una letra capital con 4 o con 5 mejor dicho con 5 renglones y que la letra sea mistral ese es el objetivo, a ver como sería explícamelo vos ahora primero selecciono la letra después me voy a formato me voy a letra capital busco donde dice en texto voy a buscar la fuente mistral tiene que estar arriba mistral elijo mistral la fuente busco de líneas ocupadas le aumento a 5 y pongo aceptar y ponemos aceptar hago clic afuera y quedo 1, 2, 3, 4, 5 ahí están los 5 renglones con el tipo de letra letra capital y en este caso quedo eso buenísimo bien, ahora necesito que me corras este párrafo un poquito más abajo para que no quede tan pegado al título entonces lo elijo todo y si no sé si voy a hacer bien a ver control pegar y lo pongo abajo bueno mira yo haría esto me vengo por ejemplo acá ¿no? al comienzo del párrafo y aprieto bueno si yo estoy adentro este también es clásico error que los chicos cometen piqué pero adentro del borde y cuando quiero dar 2 o 3 espacios lo que estoy haciendo es el espacio del borde y si voy para arriba con la flechita no corre entonces lo que tengo que hacer ahora es ¿ves que estoy adentro? sí estoy adentro entonces si yo trato de ir acá ¿sí? si yo quiero mover la letra capital otra cosita cuando vengo los de selección lo puedo mover al lugar donde yo quiera la letra capital y ahí la puedo achicar agrandar lo que yo quiera de forma personalizada si yo en este caso quiero tener una super letra capital ¿ves? la agrando directamente de los cuadros de selección o la puedo achicar también ¿sí? pero lo que yo quería que este texto baje entonces hago un clic en la primera letra no en el borde adentro porque si yo hago el clic acá en el borde voy a tener ese problemita entonces hago un clic en la primera letra y aprieto 4 o 5 veces enter y ya automáticamente tengo el espacio que yo quiero ¿sí? eso es para separar digamos el borde del párrafo a ver fijate si vos ahora me podés poner esa letra capital dentro del párrafo que habíamos en este caso sacado y yo no a ver primero clic afuera eso clic adentro bien ahora soltá ahora busca ahí adentro que te aparezcan los cuadros de selección el puntero que se te transforme como en una cruz ahí está cuando pasó eso haces un clic no soltás y lo arrastrás al lugar que querés y será ahí pero en este caso es adentro adentro del párrafo a ver si podemos ponerlo adentro ahí ahí a ver que lo pongo ahí adentro de la letra a ver a ver ahí si entra más abajo tiene esto no en el caso a ver ahí ahí puede ser pero te está tapando lo otro te está tapando lo otro exacto entonces si se te complica entonces como es una sola letra se puede eliminar y como seleccionamos y apretamos la tecla suprimir y esa letra capital se va entonces ahí nuevamente ponemos la L en el caso de que tengas el problema si ahí está pregunta ¿cómo se justifica el documento? porque nosotros acá tenemos el párrafo así pero en este caso quiero justificarlo ¿cómo lo justifico? hay una de las opciones de arriba fíjate si lo puedes justificar no sé si me voy a acordar cuál era acá a ver primero ¿qué tenemos que hacer? elegirlo ah primero tenemos que seleccionar primero tenemos que seleccionar todo tenemos que seleccionar y después buscamos la opción que diga justificar claro ahí está ¿ves que el texto quedó todo derechito? parejito todo parejo porque si no queda parejo no queda lindo ante la vista de un documento claro en cambio justificándolo queda bueno queda bien parejito hacia los costados tanto de este margen como del otro margen ¿sí? bien ahora una de las cosas que puede pasar ya que nos da tela para cortar esto nos puede pasar que cuando nosotros hagamos este tipo de cosas que lo justifiquemos al documento podamos llegar a ver en este caso no pasa pero puede pasar te puede pasar a vos con los futuros documentos los futuros ejercicios que vayas a hacer que el texto de la oración o la frase te quede muy separada te quede muy separada por ejemplo que en lugar de poner no sé acá la tarde está nublada que te quede la tarde está nublada o sea muy separado porque vos le diste una orden que justifique de acá a acá y eso lo hizo te cumplió la orden pero ¿a precio de qué? de que todo el texto quede recontra separado sí entonces para eso si nos sucede en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar guiones es aplicar guiones ¿cómo se aplica guiones en un documento? bueno muy fácil en esta versión de 2003 tendríamos que ir a vamos a utilizar la opción herramientas a ver después de herramientas vamos a ir a una opción que dice idiomas y después de idiomas vamos a ir a una opción que dice guiones herramientas idiomas y guiones esos serían digamos los pasos ¿verdad? después cuando hagamos un clic en esa opción nos va a aparecer una ventana que me pide a mí que yo le aplique si esos guiones que yo voy a aplicar van a ser manuales o van a ser automáticos ¿sí? en este caso yo le voy a decir que no que el manual es lo que corresponde ¿y por qué Silvia? porque el manual te va a permitir a vos poner o no el guión en determinada palabra ¿sí? en el caso de que lo quiera cortar ¿sí? si voy a decir bueno lo quiero aplicar bueno por ahí lo complicado del guión no, muy complicado lo tedioso por encontrar una palabra del guión es que cada palabra que vaya aplicando el guión te la va a preguntar ¿usted desea aplicar el guión a la palabra niebla? ¿a la palabra nublado? ¿a la palabra tarde? y entonces vos tenés que ir contestándole con la opción sí en el caso de que lo quieras aplicar eso digamos sería lo tedioso que tiene esta opción pero si no está muy peola y todo ese texto que queda separado te lo vuelve a juntar sí está muy peola bueno vamos a decirle manual entonces vamos a trabajar a ver si le puede poner enviar alguna ponemos manual bueno a ver ahora ¿encontró alguna? opción en cancelamos a ver cerramos vamos a seleccionar todo el documento y volvemos a hacer lo mismo a ver seleccionamos todo y ahora vamos a aplicar el guión vamos a herramientas idiomas guiones y le pongo manual otra vez a ver ahí está pregunta a ver si te diste cuenta que es lo que pasó recién que no encontró ninguna palabra porque no estaba seleccionado el texto no estaba seleccionado entonces no había nada no había nada para aplicar guiones siempre 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 el texto tiene que estar seleccionado porque si no no va a ser ninguna operación entonces sí o sí tiene que estar seleccionado ok bueno qué palabra te va a aplicar el guión en teoría dice nublada nublada bien entonces ahí le ponemos que sí que sí que sí la queremos aplicar y automáticamente fíjate que después te va a ir preguntando la opción hasta que no encuentre más palabras y ahí le pongo sí 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 aceptamos y ahí se finaliza entonces automáticamente en algún lugar de nuestro párrafo le ha aplicado el guioncito para que se pueda acá a dónde a ver si ahí marcalo con el mouse que no lo veo acá ahí está está bien está bien perfecto entonces de esa manera tenemos un justificado más perfecto y las palabras que por ahí estaban muy separadas ahora no lo están ¿sí? ¿estamos bien hasta acá? sí ¿seguro? sí perfecto entonces ya vimos letra capital ya vimos bordé y sombreado y ahora estamos viendo guiones vamos a ver un tema muy pero muy importante también que es el tema de encabezado y pie de página que el encabezado de pie de página está muy pero muy piola a la hora de que yo por ejemplo tenga un documento un documento grande ¿sí? en donde por ejemplo tenga vamos a hacerle cuenta que yo tenga un trabajo práctico que costa de 50 páginas vamos a hacerle cuenta que tenemos un trabajo práctico de 50 páginas y las 50 páginas que yo voy a trabajar tengo que ponerles a todas un rótulo con el logo de la empresa con no sé con lo que yo quiera las direcciones de la misma y abajo en el caso por ejemplo de que los chicos preparan un trabajo práctico le ponen el nombre y el apellido a todas las hojas para saber de los integrantes que estamos hablando no lo van a tener que hacer con las 50 páginas el encabezado de pie justamente simplifica eso lo pones en la primera página en la primera y automáticamente se pega por defecto en todas las otras no lo van a tener que hacer